Los tímpanos explotan Con toda mi alegría levanto en este día y canto por la paz La paz en todo el mundo como un surco profundo donde florezca el pan Los fabricantes de la muerte han de marcharse y nunca jamás deben volver, nunca jamás Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar Porque los chorros ya no vuelvan nunca más Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar Porque la muerte ya no vuelvan nunca más Esa casita blanca, el delantal de un niño reclama en unidad ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirven los bienes? Si no tenemos paz La paz es un derecho, debemos exigirlo, no sirve a voluntad Obreros, campesinos, soldados y estudiantes, unidos por la paz Los fabricantes de la muerte han de marcharse y nunca jamás deben volver, nunca jamás Los campesinos, los obreros y estudiantes se dan las manos para luchar por la paz Miles de niños con campanas en las manos traen el grito de la madre universal Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar Porque los chorros ya no vuelvan nunca más Hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar, hay que luchar Porque la muerte ya no vuelva nunca más